Bajo el lema rompe con lo cotidiano, prevenir es cuidarte, se busca crear conciencia sobre los principales accidentes en los centros laborales como corte y soldadura, caída de alturas, accidente de trayectos e incendios, los cuales, según estimaciones, son ocasionados principalmente por distracciones y o excesos de confianza al realizar diversas actividades. Federico Rojas Velocchio, secretario de Trabajo, destacó la importancia de la prevención como primera acción, resaltando la creación de estrategias que generen un mayor compromiso entre empresarios e instituciones gubernamentales para brindar mayor información a la fuerza laboral y así evitar accidentes.